¡Suscríbete! 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 Las ruías gritaban, reían offersos El mal aprobaba el sabor de la victoria A servir los lágrimos, los malditos La lluvia enfocada su pez y su ropa Los ruegas son más valentinky La noche volvía... Que la minora Por fin era libre, fuerte sin miedo Sus pies parecían Terrarolos Las calles abiertas a sus ilusiones El primero soplo, eterno consuelo Sonador en su boca, humillar de canciones Oh, brujar de la noche Oh, sin miedo combate Oh, darte dos golpes Oh, salve por sangre Oh, salve por sangre